Existe la posibilidad de los ciudadanos para que abcedan a los puestos de salud en la S. Municipal Manuel Castro Tobar en Pitalito y participen en la campaña de vacunación contra el virus de la influenza. Así lo ha ratificado el gerente de la S. Manuel Castro Tobar, Sergio Mauricio Zúñiga. La convocatoria principalmente está dirigida para niños y adultos mayores con el fin de obtener mejores defensas contra esta clase de gripe que es muy común con los cambios de temperatura.